Hola amigos, bienvenidos al vídeo semanal aquí en el canal. Hoy, una cosa un poco especial, si no estoy equivocado, después de centenares de vídeos publicados, es la primera vez que voy a analizar, voy a comentar, voy a daros mi opinión sobre una partida de Ajerez 9.60, Random Chess, Random Fisher, con el sorteo de las piezas en la primera fila, como veis el tablero ya tiene un aspecto un poco extraño. Debido a que se está jugando ahora mismo el Freestyle Goat Chess Challenge, lo han llamado Freestyle, pero básicamente es del ritmo de 9.60, en Weissenhaus, Alemania, con la presencia de Magnus Carlsen, Firoza, y además se está jugando a ritmo clásico, es decir, con una hora y media. El ritmo Freestyle, el ritmo Random Chess o Fisher Random, hace años que existe, fue una propuesta de Fisher cuando vino a decir que el Ajerez clásico se estaba terminando, por la cantidad de teoría que hay, que hace que las partidas en la élite empiezan a ser bastante aburridas, en la élite, élite, no a nivel de club. Y él propuso justamente esto, sortear las piezas en la primera fila, de tal forma que la teoría de aperturas dejaría de existir, porque hay 960 diferentes posiciones donde pueden colgarse las piezas en la primera fila. Yo tengo mis dudas, yo creo que podría crearse una nueva teoría de aperturas, pero en todo caso es una manera fresca de jugar. Durante muchos años ha existido, pero siempre ha sido considerado una variante más, con poca importancia. Algunos torneos de rápidas, de activas, pero este es el primer torneo oficial con Ajerez clásico. Yo hablé con Magnus Carlsen en Bakú, le entrevisté, y una de las cosas que comentamos, él lo ha dicho después, es que él se aburre con el Ajerez clásico en la élite, porque está todo muy, muy estudiado. Y justamente para Blitz y Rapid está bien el Ajerez clásico, porque hay campo donde inventar, donde moverse, tomar más riesgos, porque hay poco tiempo. Y justamente en esta variante, que es donde hay que pensar, y pensar bien cómo sacar las piezas, es donde el Ajerez tendría que tener el tiempo largo. Y por tanto lo están poniendo en marcha, o sea, él lo dijo, lo ha dicho varias veces, y fiel a su palabra, ha montado esencialmente él y los responsos alemanes este campeonato, ya digo, con Magnus Carlsen, con Firouza, con Aronian, con Kukesh, no me quiero dejar ninguno, de que más está Keimer, Abduz Sotorov, Karuana, y creo que estos son ocho, no sé si me falta alguno, Neponichi creo que está ahí, o alguno más. Tampoco me importa demasiado, porque esto es más un evento de promoción. Y os he traído la partida de ayer entre Firouza y Carlsen, porque son dos jugadores muy atractivos, y porque dentro de lo que cabe, aunque yo nunca he jugado a Fisher Random, y no me considero para nada un experto a la hora de analizar, más o menos he ido entendiendo lo que pasó en la partida. Con lo cual me siento capacitado para explicaros un poco cómo funciona esto, qué diferentes hay con respecto a la Jerez normal, y la verdad es que en las partidas llega un punto en que piensan de parecerse bastante a la Jerez normal, porque las reglas son las mismas. Una regla importante que es diferente es el enroque. La posición final del enroque es el mismo, tanto largo como corto, pero el rey puede estar muy lejos y puede hacer unos saltos bastante largos para poder enrocar. Esto hay que tenerlo en cuenta, en esta partida lo vamos a ver. Bien, la primera partida, primero fijaros cómo se han sorteado las piezas, las mismas para todos los participantes. Esto es un macho a doble vuelta, con lo cual queda la partida de hoy, para ver cómo termina. Y fijaros cómo están las piezas, ¿no? El rey blanco está relativamente cerca al enroque, igual que el rey negro, estos son opuestos. Por tanto, esto en ese sentido facilitará el enroque. El alfil en la esquina sugiere que avanzar el peón para abrirlo puede ser una buena idea. La torre en H1 está igual, si se enroca acabará en F1. El caballo de G1 está igual, quizás lo que más cambia en esta posición es la presencia del alfil en D1, que está un poco raro. Por lo demás, no hay una gran diferencia. Y si el blanco es en roca corto, se hace algún tipo de fianchete del alfil, podríamos encontrar una posición relativamente sensata en pocas jugadas. Si yo no supiera jugar a Fisher Random, yo creo que mi primera jugada sería B3 o B4, para activar la torre y activar el alfil. Vamos a ver qué hizo Firouccio. Firouccio abre con E4, que es la jugada clásica de Ajerez. Tiene sentido porque da juego al alfil y también da juego a la dama. El módulo sugiere que aquí la mejor jugada es caballo H6. Una jugada que es imposible de hacer para enrocar corto. Magnus, de momento, juega E5. Y en la segunda jugada, Firouccio juega B4. Esta sí que la entiendo. Gana espacio en el flanco, activa la torre, y el alfil ya tiene un punto de ataque sobre E5. Magnus contesta con B5. Los dos, como veis, jugando relativamente rápido. Han gastado 5 minutos de la hora y media, porque no puedes hacer la primera jugada al toque. Tienes que pensar un poco cuál va a ser tu estrategia de apertura. Aquí Firouccio juega caballo H3. Claro, yo aquí nuevamente jugaría caballo F3. Pero entonces bloquearíamos la salida del alfil. Y además, yo creo que Firouccio quiere intentar enrocarse y golpear con F4. Y en ese sentido, el caballo está bien aquí. Normalmente, el caballo no lo ponemos en H3, porque el alfil está en C8 y teníamos problemas con alfil por caballo. Pero esto es fisiorandom. Y hay que fijaros que el alfil está en A8, no en C8. Así que caballo H3 tiene sentido aquí. Aquí el sistema sugiere caballo H6 siguiendo la simetría o F6 bloqueando el alfil y abanicando un poco este caballo. Ambas jugadas muy lógicas. Pero Carlsen hace una jugada un poco extraña. Caballo E7. Creo que quiere poner el caballo en C6 y esta jugada le costó 20 minutos de tiempo. O sea que está claro que él no estaba muy bien puesto en esta partida. 20 minutos parece mucho. Además, no es buena jugada porque permite al blanco continuar con su plan de F4. Bloque al alfil no es una jugada muy buena. Es verdad que si el blanco come el peón, supongo que su idea era jugar caballo G6, atacar el alfil y recuperar el peón que está detrás. Esto tendría sentido. Pero Firouccio no come el peón, sino que hace F4. Ya generando una tensión sobre este peón. Podrías decir, ostras, pero el rey queda muy abierto. Atento a la siguiente jugada. El negro juega peón por peón y ahora el blanco se enroca. Fijaros lo que os he dicho. El enroque es un poco especial. La idea es llevar al rey hacia el flanco del enroque y la posición final es la misma. Ya el blanco empieza a tener una posición quizás similar a algunas posiciones de la Viena o incluso del gambito de rey. No está tan alejado. Para aquellos que sabéis un poco de aperturas, la Viena al gambito de rey no sería muy alejado a esto. Bueno. Carlsen defiende el peón de F4 y colocando el 3 en línea blocamos el alfil y en la siguiente jugada vamos a intentar hacer caballo por peón. Que no lo podríamos hacer ahora porque el negro hubiera comido el peón de E4. Alfil F6 una jugada muy lógica desarrollando pieza y anulando el alfil que está en B1 en A1 alfil por alfil el módulo no le gusta mucho esta jugada yo la veo bastante lógica entiendo que Firouza quería tener la torre protegiendo el peón y activa y el módulo sugiere que hay que comer el peón permitiendo el cambio aquí. Pero entonces teníamos que retomar de torre y esto no tiene mucho sentido. Incluso no sé qué pasaría con dama E5 atacando el caballo y atacando la torre pero aquí el módulo encuentra una jugada fantástica dama F2 y la idea es que si dama por torre caballo por G6 jaque seguido de dama por F7 mate. Claro ya estas tácticas una vez que las hemos visto en el tablero parecen fáciles de ver pero en Fisher Random prever esto no es tan sencillo porque las piezas están randomizadas no están siguiendo patrones normales de ajerez. Yo creo que Firouz hace la normal que es cambiar en F6 la normal para Fisher Random aunque ya veis que chess.com asigna un pequeño error esta jugada. Caballo por F6 no porque sea mala sino porque había otra mejor que Firouz ya no hace. Entonces chess.com cuando tú dejas de hacer una jugada buena aunque tu jugada sea razonable le asigna un error. Caballo por F4 dama E5 atacando el caballo dama G3 ahora estamos amlazando caballo por caballo jaque seguido de dama por dama así que el negro hace torre 8 protegiendo la dama claro aquí nos preguntamos ¿podríamos enrocar? vamos a ver si se enrocara para hacer el enroque tengo un problema porque ¿cómo hago el enroque? será así si se enroca entonces caballo por caballo evidentemente y si dama por dama que seguramente la valiente que calculó Carlsen caballo es 7 jaque intermedia seguido de peón por dama y el blanco gana la partida pero el módulo sugiere que aquí dama D4 jaque intermedia seguido de peón por caballo sería razonable por tanto es posible que la jugada correcta para Carlsen sería hacer el enroque yo no sé si se dio cuenta de esto entiendo que sí pero recuerdo que el primer día en la reunión técnica ya Carlsen hizo algunas preguntas sobre las reglas del enroque daba la sensación de que no estaba del todo seguro cuando podía y cuando no podía el juego torre 8 que tampoco parece mala jugada caballo por caballo jaque peón por dama por dama torre por dama y torre m3 y ahora fijaros que esta posición ya empieza a ser una posición normal da la sensación de que el negro debería poder tener una posición razonable golpeando en el centro con d5 intentando activar el caballo la torre y el alfil y intentando romper este conecta 3 aquí en el centro estoy seguro que Carlsen pensó esta jugada y la debió haber hecho porque si no la torre blanca va a empezar a tocar los peones débiles que no son fáciles de proteger y luego también si el caballo acaba saliendo a una casilla interesante pues el blanco empieza a tener una buena colocación de piezas y el negro tiene debilidad en su estructura entonces d5 debió haber sido la jugada Carlsen no lo hace y en lugar de esto de nuevo supongo que le dio miedo torre a3 peón por peón torre por peón y no encontraría un sitio bueno para mover el alfil pero de nuevo tiene aquí en Roque disculpad sería así en Roque protegiendo el alfil poniendo el rey en seguridad y bueno si el blanco come peones el negro también puede hacer jugadas de captura de nuevo por segunda vez consecutiva Carlsen omite una variante para intentar llevarle la igualdad mediante el en Roque en lugar de esto juega a6 que es una jugada un tanto pasiva torre a3 toca el peón alfil b7 y ahora muy buena jugada de Firauja torre c3 y ahora este peón está atacado y si el negro juega c6 le queda el alfil bloqueado para siempre extraño teniendo en cuenta que Carlsen siempre se la considera un especialista en cuanto a la técnica y a los finales pero claro es freestyle es un poco diferente ambos jugadores de aquí con 42 y 36 minutos Firauja ya también pensando bastante caballo 8 intentando no tener que jugar c6 y buscando el momento para romper a todo esto en Roque era posible pero no lo hace caballo b3 buscando la casilla c5 fantástico en Roque finalmente caballo c5 si hubiera jugado d6 para evitar caballo c5 entonces el caballo viene por a5 o por d4 también llegando a casillas interesantes eventualmente alfil f3 torre a1 y a4 puede ser una ruptura interesante para sacar provecho entonces jugo en Roque caballo c5 alfil c8 torre a3 amenaza caballo por peón no hay torre en a8 para clavadas por tanto es un peón sensato caballo f6 caballo por y el blanco ha ganado un peón ¿será suficiente para ganar la partida? vamos a seguir finalmente el negro golpea con d5 se abre un poquito la posición y el blanco protege su peón de a3 bien caballo e3 parece normal generando un ataque doble torre 1 clava al caballo torre f8 todas son mejores jugadas por parte de los dos y torre c6 ataca el peón protege c2 y prepara la jugada alfil f3 cosa que cálcer obviamente no puede permitir que el alfil vaya f3 sería un desastre por tanto cambia el alfil y de momento defiende su peón está intentando a ver si le da tiempo de proteger el peón y meter la torre en séptima fila y tal vez avanzar los peones buscar un poquito de contrajuego pero no perdáis de vista que aquí el blanco tiene 4 peones contra 2 en el franco de dama 4 contra 2 como se pongan en marcha podemos crear un par de peones pasados y el negro tiene un 3 contra 2 en el franco de rey porque tiene un peón de menos y encima un peón es doblado la ventaja del blanco es bastante clara aquí aún no decisiva pero claro fijaros que la barra lateral se sitúa aproximadamente en un punto y medio que un punto y medio está en esa zona de es una muy clara ventaja pero con un juego preciso 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 tal vez se pueden conseguir las tablas torre d2 g5 h3 buenas jugadas torre f5 intentando quizás entrar por la octava fila d4 pone los peones en marcha jaque re h2 torre 8 si este peón llegara a f4 habría incluso opciones de jaque mate por lo tanto Carlsen jugando muy activo aquí torre c3 a la defensiva no la mejor jugada que el ordenador si es torre d3 aunque parece lógico tener la torre en segunda protegiendo el peón no es nada intuitivo jugar aquí torre d3 permitiendo al negro coger la séptima por eso torre c3 parece más lógica la pregunta es ¿por qué no comió el peón de c7? en este caso el negro golpea con f5 y la amenaza es f4 seguido de mate no es fácil de tener bien esta amenaza no es nada fácil de tener esta amenaza por ejemplo si el blanco juega g3 viene jaque otro jaque y si el rey intenta escurrirse pues entonces aquí hay unas complicaciones muy interesantes no sé quién va a salir bien parado aquí porque si vuelve para atrás será jaque perpetuo y si comete el error de tapar con la torre se puede llevar a una sorpresa muy grande porque aquí ahora va a perder la torre o va a recibir mate y esto ya no es freestyle fisher random esto ya es ajedrez puro y duro por lo tanto fijaros muy bien en esta técnica táctica que ha colocado Carlsen aquí doblar torres en octava avanzar peón doblado para intentar tapar salida y buscar perpetuo de ahí que juego torre c3 tal vez para jugar torre g3 en el caso necesario f5 y optó por jugar rey g3 buena jugada la idea cuál es pues si el peón avanza f4 ahora el rey puede subir para arriba y colarse y acompañando la torre séptima sería ganador por tanto Carlsen no puede hacer esto y debe mejorar su propio rey cuando juega rey h7 torre f2 buscando el cambio de torres f4 rey f3 torre g1 fijaros que pasaría si cambia la torre el final está muy muy perdido es posible que caiga este peón pero claro en los canjes esto va a ser muy muy favorable para para el blanco se va a comer peones aquí se va a quedar con dos peones conectados esto está completamente perdido por tanto es natural que no quisiera hacer torre por f2 y en su lugar juego torre g1 ahora viene rey g4 buena rey h6 buena jugada parece más normal jugar rey g6 pero rey g6 tenía un problema que al jaque el rey viene h7 y puede comerse el peón y esto es un problema en cambio con rey h6 la idea es muy sutil podemos tapar con el peón y las cosas no son tan sencillas y bueno aquí el blanco está mejor pero no es fácil del todo ganar esta posición entonces Firouza come el peón directamente y yo no sé si aquí dejó pasar alguna oportunidad para hacer tablas Carlsen todo parece indicar que no ahora amenaza g6 y torre g3 mate pero mete el rey y yo no sé si por aquí en esta posición ya pierde la partida el módulo sugiere que puede intentar salvar la partida con esta maniobra y la idea es intentar en algún momento buscar algún tipo de hacke perpetuo o algo similar de hecho hay una jugada muy fina si ahora es d5 que si hay un error grave torre 5 amenazaría mate en f5 y la partida se pondría cuesta arriba para Firouza entonces este g6 era mejor el juego torre 8 directa quizás preveyendo pues estas ideas de torre 5 pero ahora Firouza rectifica su jugada y ahora va a caer el peón de g5 y esto ya está perdido y de hecho aquí opta por abandonar porque son varias amenazas y por ejemplo torre g3 ahora para evitar torre por g5 entonces aquí come aquí amenazando mate y cuando baja el rey da hacke puede amenazar mate otra vez con g8 y ahora es cuestión de buscar el mejor sistema de remate aquí quizás come el peón de g5 y si rea h5 entonces viene mate la posición está perdida y por tanto Carlsen opta por abandonar las partidas se están dando en directo cada tarde en chess.com por tanto si queréis aprender un poco más sobre las particularidades de esta variante Peter Leco y otros comentaristas están dando su opinión pero claro ya os aviso que a partir de la jugada 20 más o menos 25 habéis visto que la partida se asemeja mucho a una partida normal sobre todo en la fase final de la partida quizás un poco en el medio juego pero sobre todo en la apertura no siempre es fácil comprender las ideas que están buscando los jugadores y depende mucho de la colocación de las piezas en la primera fila depende cómo están colocadas la partida en la apertura es más o menos parecida a una partida jerez pero bueno yo espero haberos aportado mi opinión sobre la partida y quizás algunas ideas sobre qué están intentando hacer los jugadores y qué diferencias hay con respecto a la jerez tradicional espero que os haya gustado la partida y nada aprovecho para anunciar que después de semana santa estaré comentando el torneo de Menorca acaba de darse de alta en el torneo Hans Nieman por tanto va a ser un torneo durísimo lo estaré retransmitiendo aquí por el canal por tanto creo que las fechas son del 2 al 7 de abril estaré en Menorca junto al Divis el Divis hará la retransmisión en castellano yo estaré haciendo la retransmisión broadcast en inglés aquí a través del canal por tanto que vosotros que queréis seguir al Divis en castellano fantástico ahí lo tenéis y los que queréis mejorar vuestro inglés y seguirme a mí o sois seguidores ingleses this is for all our English followers I'll be broadcasting the Menorca with Hans Nieman tournament from April 2nd to 7th and I'll be doing it here on the channel so stay tuned pues para todos vosotros aquí estaré haciendo la retransmisión ya os iré avisando a medida que vaya pasando las semanas también durante estos meses estaré comenzar a publicar también algunos vídeos en inglés para este público que tengo que estaré interesados también en aprender y en fin hacer crecer el canal también en otros idiomas y espero que todos vosotros os guste o no os guste entendéis mejor pero el inglés me seguiréis apoyando con esas iniciativas muchas gracias amigos y espero que os haya gustado la partida que estará